Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Sura. Así vivimos, así crecemos. Soy Susi Rosado y el día de hoy vamos a hablar del bienestar. Podemos referirnos al bienestar como la conciencia de cada individuo de tener satisfechas una gran parte o todas sus necesidades, su salud, el entorno y su familia, como también la economía. Hoy nos acompañan Renzo Berchelli, gerente de inversiones Sura Chile, y Luz Marina Velázquez, gerente de responsabilidad corporativa. Platíquenos, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo que les parece el tema del bienestar? ¿Para ti qué significa Luz Marina? Bueno, el tema del bienestar me parece maravilloso que lo podamos abordar desde este programa hoy, porque normalmente utilizamos esa palabra mucho, pero no sabemos a qué se refiere, o solemos confundir los conceptos y asociarlo solo a una de las dinámicas del bienestar. Bienestar es ese estado de plenitud del ser humano que tiene que ver con condiciones de salud física, salud mental, salud emocional y salud financiera también. Y a ver, platícanos Renzo, ¿tú qué piensas sobre el bienestar financiero? ¿Qué significa? Mira, dentro del bienestar financiero es muy interesante considerar todo el contexto en que, donde se desenvuelve, porque el bienestar financiero tiene una implicancia, como decía Luz Marina, muy directa en el bienestar, por ejemplo, en la salud. Todos sabemos que de repente cuando estamos estresados, por ejemplo, el tener muchas deudas, cuando estamos muy endeudados, cuando vemos que nos está costando llegar a fin de mes con nuestro salario, eso probablemente nos va a generar un estrés, eso nos baja las defensas, nos ponemos más propensos para enfermarnos y paralelamente también eso puede tener alguna incidencia también en la relación laboral con nuestra familia, con nuestros hijos, porque estamos obviamente un poquito más sensibles. Por eso es interesante entender la correlación que hay entre la salud financiera, la salud emocional y la salud corporal también. Claro, increíble como la salud financiera simplemente te genera estrés y de ahí todo se viene como una bolita de nieve, no va creciendo y uno ya no está como también con la familia, con las relaciones que tienes, ahora como quien dice, estás muy enojón, ¿qué te pasa? Y es mucho estrés, estás muy irritable. Genera irritabilidad y ahí es fundamental también tener en cuenta la escala de valores que vamos teniendo, porque en la salud financiera juega también ese proyecto de vida que tenemos como individuos, cuál es esa actitud que es lo que nos estamos planteando para el futuro, porque normalmente cuando asociamos satisfacción de necesidades pensamos muy en el corto plazo y si es cierto que el dinero nos ayuda a satisfacer ciertas necesidades básicas de corto plazo, el dinero también es el que nos va a ayudar a construir ciertos escenarios para el futuro y tener esa visión clara, una ruta de vida establecida hacia el futuro contribuye a que esa escala de valores realmente responda a lo que yo quiero y no a lo que la presión social me está diciendo. Y por ejemplo, ¿qué pudiera ser una escala de valores estándar? O sea, me imagino que es bueno, para mí es importante tener mi casa, para mí es importante tener un medio de transporte, para mí es importante probablemente saber que cuando mis hijos van a ir a la universidad van a tener una buena educación, porque esa es mi herencia, esa es la herencia que yo les puedo, lo mejor que yo les puedo dar a si me vaya de este mundo va a ser la educación. ¿Qué pudiera ser una escala de valores como que esta es la base para todo lo demás? Y ya después, bueno, vamos a conocer el mundo, nos vamos a ir de vacaciones, podemos comprar una casa de campo, ya esas cosas son secundarias, pero la base, ¿cómo la pudiéramos definir? Pues yo creo que primero, lo primero, hay unas necesidades básicas que indiscutiblemente contribuyen a que esa sensación de bienestar, digamos, tenga las bases para poder avanzar. Pero no todos podemos soñar exactamente lo mismo, no estamos, podemos soñarlo, claro, pero los contextos en los que nos desarrollamos, los ingresos que tenemos, las fuentes, la fuente de ese ingreso no nos permite avanzar a la misma velocidad, que yo creo que el tema no está en qué sueños tenemos, porque ¿a quién no quiere que sus hijos salgan adelante con una profesión, con una educación adecuada para desenvolverse en la vida? ¿Quién no quiere tener su hogar propio? ¿Quién no quiere tener un medio de transporte? Seguramente ya también con todas las dinámicas ambientales el transporte no se vuelve una prioridad. Sin embargo, esos sueños, no importa el sueño que se tenga, sino entender y ser de alguna manera consciente de ese contexto en el que estoy para alcanzarlos. Por eso planear las finanzas a la luz de los sueños que tengo, me va a permitir decir, si yo quiero llegar a tal punto, de acuerdo con lo que hoy tengo, ¿qué pasos tengo que dar para efectivamente alcanzar esa meta para cuando me la planee? Porque además uno también puede trazar la ruta, llegarán imprevistos. Tener una disciplina en la economía, en la parte de las finanzas, permite también que esos imprevistos se sorteen más fácil. Complementando un poco lo que decía Luz Marina, un muy buen termómetro es irse a dormir todos los días tranquilo. Perfecto, me encanta esa frase. Por ejemplo, si tú sabes que tienes alguna preocupación, ya sea porque no estás alcanzando con tu salario a llegar a fin de mes, o porque quieres cambiar el vehículo, o porque sabes que tus hijos van a ingresar a la universidad el próximo año y no estás preparado, un muy buen termómetro es irte a dormir todos los días y tener la conciencia tranquila de que por el aspecto sentimental, emocional, la salud física, tu salud financiera, te mantiene tranquilo. Es un muy buen termómetro. Muchísimas gracias Renzo. Bueno, venimos en el siguiente bloque para que nos hables más sobre las estrategias de tener una buena planeación financiera para este gran bienestar. Volvemos en unos instantes. Gracias. Tener lazos sociales fuertes con amigos, familia y compañeros de trabajo hacen personas más felices y suelen ser más positivas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Sura. Y hoy les tengo una pregunta. ¿Ha vivido situaciones donde el mal manejo del dinero le deteriora sus relaciones y su salud? Vamos a ver qué dice nuestra gente. Sí, claro, la falta de dinero hace que uno se vea abocado a... Primero a que se angustie y eso va en detrimento de la salud naturalmente. Familia, comparte mi mamá porque eso fue una sociedad entre ella y yo, la inversión, y pues ahí hubo problemas como ya económicas y familiares. No, no. No, no, claro que no. Pues problemas familiares que pasan, pero sí, que sí le afectan a uno. Yo creo que siempre hay discusión, a veces peleas. En mi caso no, en mi caso no. Este, en el recurso de mi vida no ha pasado nada de esas cosas, ¿no? Siempre ha sido trabajo, estudio. No, no. No me siento preparada en el absoluto. Por circunstancias de la vida, sí, pero no por dinero. Son problemas menores, no han influido en cambios de vida o cambios de vida cotidiana en ningún momento. Creo que sí, cuando existe como una decadencia económica. Y bueno, pues, muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a verlos, Marina, ¿qué piensas? Renzo, ¿qué piensan de las respuestas? Yo me atrevo a decir que aunque nos respondieron que no necesariamente tiene una incidencia y que no han tenido problemas por el dinero, creo que se obedece también a que es de esos asuntos de los que no se habla. A uno le da pena decir que está peleando o que está teniendo discusiones en la familia por temas de dinero. Eso es un asunto que a todos nos va como pesando y no se habla tradicionalmente. Yo creo que ahí se ve reflejado el no hablar de esos temas tan abiertamente. Totalmente. A mí lo que me causó un poquito, me pareció cómico, es que te causa problemas de salud. No, no, para nada. Bueno, yo como bien y yo hago ejercicio y todo. Pero cuando estás en estrés, generalmente no comes o comes de más. Claro. O cuando no puedes conciliar el sueño porque tienes estrés, no estás durmiendo. Y entonces eso me pareció cómico. Y una de las fuentes de no dormir bien, de tener estrés, es justamente cómo voy a levantarme mañana para pagar, para cumplir el sueño de mi hijo, mis sueños personales, cómo voy a responder. Ahí el tema de las relaciones familiares y de hablar de lo financiero es fundamental. Mira, normalmente a mí no me educaron en un tema financiero, no me enseñaban cómo ahorrar, no me enseñaron cómo es la priorización de gastos. No sé, y creo que muchos latinoamericanos vivimos la misma situación donde no era un tema en el que nos educaron. Nos han enseñado muchas otras asignaturas, pero tenemos una asignatura pendiente frente a la enseñanza de lo financiero. Claro. Renzo, platícanos un poquito más de la idea. Sí, mira, aquí en el aspecto financiero es muy importante distinguir lo que es ahora, lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo. En el corto plazo muchas veces nosotros estamos preocupados de llegar a fin de mes, de pagar las cuentas, los servicios básicos, pagar el colegio de nuestros hijos, que está bien, pero también es importante incorporar dentro de nuestro presupuesto mensual el concepto de ahorro, ¿ya? Sí. Es importante ahorrar antes de gastar, o dicho de otra forma, considerarlo como el primer gasto, hacerlo antes de gastar, no ahorrar lo que nos sobre, ¿ya? Correcto. En lo que relaciona... Yo creo que me ha gustado mucho la parte de ahorrar, es mejor dicho, pagarse a uno mismo. Exacto. Mandarte tu chequecito mensual. Exacto, porque así como nosotros hoy día tenemos necesidades de corto plazo, es importante que con un plan de vida que nosotros tengamos, podamos hacer una planificación del futuro. Planificar, por ejemplo, cuando nuestros hijos van a ingresar a la universidad, planificar, por ejemplo, cuando en algún minuto, porque crece la familia, vamos a necesitar una casa un poco más grande, y a lo mejor vamos a tener que comprar una casa más grande. Por lo tanto, es muy importante hacer la diferencia entre... Si bien tenemos necesidades que cubrir hoy, es importante que para asegurar nuestro bienestar en el futuro, identifiquemos cuáles son las cosas que vamos a tener que requerir financiar de alguna forma en el mediano y largo plazo, de modo de que podamos hacer una planificación y que esa planificación vaya en paralelo de nuestro plan de vida. Correcto. Y muchas veces esa planificación, no tomamos en cuenta que tenemos que tener un colchoncito, un ahorro para imprevistos. Muchas veces estamos mandando el cheque a nosotros mismos, estamos pagando nuestras cuentas, todo va bien y surge un imprevisto. Exactamente, y los imprevistos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser por el lado de la salud, la salud propia, la salud de alguna persona cercana a nosotros, puede ser lamentablemente perder el trabajo, puede ser tener que hacer un viaje imprevisto para ver a algún familiar, por lo tanto siempre es importante ahorrar, no solamente con vista de ese plan de vida que nosotros tenemos, sino que como bien decías tú, siempre tener un colchón para cualquier imprevisto que podamos tener. Y me parece importante complementar a Renzo frente a lo siguiente, eso no implica que dejemos de vivir el presente dándonos gustos, queriéndonos, porque es que esa sensación de bienestar también es querernos, mimarnos, consentirnos. No, ahí viste el clavo, porque a veces la gente ahorra mucho, se le olvida disfrutar de los frutos de su trabajo. Y si hemos hablado de bienestar integral, el bienestar justamente pasa por eso, una salud emocional, sentirnos felices con lo que somos, con lo que podemos construir, porque es que ese es el reto, el bienestar no es un punto final, el bienestar es una búsqueda constante, un cumplir sueños para proponerse a otros. Entonces, cuando una madre, como todas las madres latinoamericanas, estamos empezando a cumplir una meta con nuestros hijos o con nosotros mismos, inmediatamente empieza a surgir otra. Y eso nos va generando también esa búsqueda permanente de sentirnos bien, de estar bien, como con todas las condiciones de disfrute en pleno. Claro. Y ahí el dinero es un satisfactor de necesidades, no es la necesidad en sí, es el que nos permite cumplir y, digamos, satisfacer ciertas necesidades. Hay que entender qué es eso de la satisfacción. Sí. Cuando hablamos de satisfacciones de corto plazo o de largo plazo, ahí entra a jugar toda esa planeación y todo ese proyecto de vida, la actitud con la que estemos asumiéndonos para el futuro. Correcto. Renzo, ¿tienes algún tip que nos puedas dar sobre eso? Sí, mira, siempre mi padre decía que él se preocupaba de ahorrar, y cuando yo y mi hermano estábamos en la época de universidad, siempre se preocupaba de ahorrar y tener los ahorros necesarios para poder financiar un año completo de universidad. O sea, siempre es importante prever un determinado gasto que uno pueda tener y que pueda tener los ahorros necesarios para solventarlo. Por ejemplo, ok, yo me voy a poner como meta, o cualquiera de nosotros se puede poner como meta, poder tener los ahorros para vivir una determinada cantidad de meses en caso, por ejemplo, de que perdamos el trabajo. Creo que eso es algo, es un ejercicio muy bueno y que nos tangibiliza de alguna forma el riesgo que tenemos todos nosotros de tener algún imprevisto, de perder el trabajo, y cómo lo vamos a cubrir, cómo vamos a hacer frente a ese riesgo. Renzo, yo quería preguntarte, ¿hay alguna fórmula específica de cuánto hay que ahorrar o eso depende de él? Porque tradicionalmente le dicen, debe ahorrar el tanto por ciento de sus ingresos. Pero, Renzo, platícanos esa respuesta regresando de este corte, porque me parece muy importante. Nosotros no sabemos cuánto debemos de ahorrar o cuánto debemos de gastar, pero parece un punto muy importante. Ahorita volvemos después de estos cortes comerciales. Una actitud tolerante ante la adversidad, ser positivo en situaciones difíciles y tener la autoestima alta le ayudará a vivir mejor. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa, Vivir Sura. Y nos quedamos aquí con una pregunta clave. ¿Cuánto es el porcentaje que tenemos que tener de ahorro? Por si en dado caso llegan a pasar eventualidades o inclusive perder el trabajo. ¿Cuál sería como que la fórmula mágica que nos pudieras decir, Renzo? Mira, no es que existe una fórmula mágica. Lo importante señalar acá es que el ahorro es para todos, no es solamente para la gente más rica. Es importante ir generándose los hábitos de ahorro. Y hábitos de ahorro están, por ejemplo, en, como te comentaba anteriormente, es en cuanto uno recibe su salario, destinar una parte de eso para el ahorro. O simplemente, por ejemplo, salir menos a comer. O simplemente, si de repente yo tengo que trasladarme de un lugar a otro y en vez de tomar un autobús puedo caminar las 10 cuadras de la distancia y ahorrarme ese dinero, eso también es ahorrar. O sea, en el día a día siempre encontramos opciones que nos permiten ahorrar. Lo importante es ir generando el hábito de ese ahorro. Claro que sí. Hábitos saludables, hábitos financieros saludables también. Saludables, sí, porque hay gente que dice, bueno, voy a gastar el 20% y voy a ahorrar el 80% y vive como quien dice, ellos mismos se viven, no sé, o sea, privando de muchas cosas que al final del día ya no está generando un bienestar, que es lo que estamos buscando. Ahora, por ejemplo, mucha gente también debe de tener ese hábito de ahorro por si en dado caso queda sin trabajo. Y queríamos hacer una pregunta aquí a nuestra gente en Latinoamérica, si realmente se sienten preparados si el día de hoy se quedan sin trabajo. Vamos a ver qué nos dicen. No, porque, pues, imagínese, yo dependo de mi trabajo, imagínese. Pues montar mi propia empresa, una buena idea. No, no, no puedo dar de trabajar, entonces, ¿con qué cómploma? Bueno, sí, yo creo que sí, porque gracias a Dios he estado trabajando y ahorrando y tengo un pequeño capital, ¿no? Obviamente, sí, siempre pensando en el futuro, ¿no? La verdad es que no me siento preparado. El no estar estable financieramente te provoca estrés y eso es un daño a la salud. Sí, porque cuento con el apoyo de mis padres. No tengo una carrera terminada, entonces no tengo nada económicamente. Increíble las respuestas. Y mira que no porque uno es joven quiere decir que uno no tiene por qué ahorrar, que a veces la gente dice, no, apenas voy comenzando, estoy pagando la universidad, me estoy comprando mi carro. No, 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 desde ahorita podemos empezar a ahorrar, ¿cierto, Renzo? Sí, mira, y un poco complementando lo que decían ahí la pregunta de si la persona estaba preparada para enfrentar un momento de desempleo, por ejemplo. Es importante que todos nosotros tengamos muy claro, por ejemplo, cuáles son nuestras necesidades básicas y cómo se traduce eso en un gasto mensual. Y considerando un poco cuál es el tiempo que uno puede quedar desempleado o un momento de transición entre un trabajo y otro, de esa forma uno puede más o menos calcular cuál es el ahorro necesario para poder enfrentar esos meses de desempleo, al menos cubriendo las necesidades básicas que nosotros hemos determinado para mantener un determinado nivel de bienestar básico. Claro, que hablando en otras palabras, básico viene a ser la casa, la comida, y cómo ir y regresar para la entrevista de trabajo, ¿no? La salud misma. La salud, seguir pagando los planes de salud, seguir pagando la educación de los hijos, algo que en el fondo no nos altere nuestra calidad de vida en una forma muy significativa y que no vaya tampoco afectando nuestra salud emocional, nuestra relación con nuestra familia, de modo tal de que podamos seguir durmiendo tranquilos. Claro, por decir, el presupuesto mensual de la familia, puedes decir que los gastos básicos, ponete hablando en dólares, son 2 mil dólares, ¿no? Y si uno queda sin trabajo, ¿debe de tener al menos cuántos meses de ahorro? ¿Unos seis meses? Mira, ahí yo creo que va a depender un poco de cada persona y de cada país. La situación laboral de la empleabilidad en nuestros países es distinta. Y también la capacitación y la experiencia que tengamos cada uno de nosotros puede determinar que algunas personas puedan estar a lo mejor dos meses, tres meses, cuatro meses o seis meses, lamentablemente, desempleados. Esa es un poco una medición que cada uno tiene que hacer en base a la realidad del país y un poco también en base a la experiencia y a los conocimientos que uno tiene que un poco determinan la rapidez con la cual uno se puede reinsertar en el mercado laboral. Claro. Hay un componente ahí que me parece importante y es cuando oíamos el testimonio de esta joven que decía que en este momento ella estaba disfrutando, que no se preocupaba un poco por el futuro, es importante que no perdamos de vista que hay que vivir con enfoque de cuidado, un poco con un sentido de previsión y prevención, porque no estamos exentos a alguna calamidad y ahí tener ese plan bien definido, incluso el ahorro, el aseguramiento, todas estas condiciones o todas las soluciones financieras que están a nuestro alrededor que nos van a permitir, en caso de ese imprevisto, digamos, poder continuar con la calidad de vida que traemos, porque también es cierto que aunque tengamos todo muy planeado, si el imprevisto no estaba, incluso en los planes, eso puede generar deterioro del bienestar y de la calidad de vida. Y complementando un poco, es también importante no solo ahorrar para generar determinado bienestar, sino que protegerlo. ¿Y cómo uno lo protege? Por ejemplo, tomando un seguro de vida para en caso que uno no esté, nuestra familia, nuestras personas que nosotros más queremos puedan seguir teniendo un nivel de vida que ellos desean, tomando, por ejemplo, un seguro de salud, porque en caso de alguna enfermedad catastrófica no afecte nuestros ahorros y también podamos hacer frente a ello. Por lo tanto, es importante también planificar cómo vamos a proteger ese bienestar futuro. Claro, sí. Y bueno, resumiendo un poquito, ya haciendo una conclusión, ¿qué podemos decir de lo que necesitamos para tener esa planificación, para tener ese bienestar? ¿Necesitamos la planificación para el bienestar? ¿Necesitamos estar bien para tener una buena planificación? ¿Qué es lo que podemos resumir? Yo considero que es una interrelación permanente. Necesito tener una planeación de mi vida, tanto en lo financiero, unos hábitos saludables, en lo financiero, en lo físico, en lo emocional, para que de ahí sienta bienestar. Y necesito estar con una actitud de bienestar para poder también sentirme pleno a la hora de planear lo que quiero. Yo creería, y resumiendo, es tener un enfoque de previsión y prevención, un enfoque de cuidado frente a lo que hago. Y saber que desde el presente yo estoy construyendo futuro. Y que hay soluciones financieras que me ayudan a que ese escenario pueda ser mucho mejor y mi calidad de vida y en mi estado de bienestar siempre permanezca. Ejemplificándolo, por ejemplo, definir bien cuál es la etapa en la cual nosotros estamos y cuál es nuestro plan de vida. Por ejemplo, si somos personas jóvenes y estamos recién casados o tenemos hijos pequeños, saber, por ejemplo, cuál es nuestro plan de vida. Nuestro plan de vida es seguir incrementando en la medida que sea posible nuestra familia, en qué minuto, por ejemplo, vamos a querer optar a poder comprar una casa propia, en qué momento vamos a necesitar enviar a nuestros hijos a una educación, cuánto nos va a costar eso. En el fondo es definir el plan de vida y un poco con los recursos que nosotros tenemos ir haciendo la planificación para ir de alguna forma calzando esas necesidades en el tiempo con los recursos que tenemos ahora y los ahorros que podamos ir generando en el futuro. Muchísimas gracias, Renzo y Luz Marina. Nos encantó el tema del día de hoy. Y bueno, todos ustedes que estén interesados en adquirir algunos de nuestros servicios y soluciones pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales y oficinas de Sura en cada uno de los países en los que estamos presentes. Consulta a tu asesor en seguros o tu asesor financiero o simplemente visitando www.sura.com Y muchas gracias a todos ustedes por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo programa, una próxima edición. Gracias. Gracias.